Tiempo de colonización, sometimiento y fusión De independencia sin muerte Se dibujan sobre tu piel, mujer de Guanacan Y recompensando al destino Ay, yo Y es que tienes el cuerpo de un sueño De la historia que duerme en tu vientre Hija de este mar, de la esclavitud De un conquistador, de un idiota y no hay del tiempo Eres un invento del mar Que no te deja pensar Que mata con la mirada Si el pasado es incierto en tu historia No se tapa eso con un dedo Princesa de cobre, alga y corazón De Guanacaní llega a mi fregón Y dice Peronero, raza, viré Guanacaní Baila con poes, pisa, con gorea Ahí para mí Peronero, raza, viré Guanacaní Baila con poes, pisa, con gorea Ahí para mí Como dice Cuco La historia duerme en tu vientre Mujer de Guanacaní Y yo celebro la fortuna de verte Isabel En donde mueve la cintura El compás de mi bomba Va sonrando esta cultura Y dándole un gusto al sol Fruta fresca y primavera Doble señora Fluta fresca y primavera Doble señora Fruta fresca y primavera Doble señora Un openly fiel Morena Canela sola Princesa de Guanacaní Fruta fresca y primavera Doble señora Oye mi canto y lego Fruta fresca y primavera Canela sola Y es para ti Hola Giovanni La fe de primavera Los demás de piel morena Rosa fresca y primavera Flor de monte y piel morena Eres un capricho divino La senda de algún camino que empieza cuando termina